... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 1 se cierra mucho al fin, con derecha a fondo, con derecha a fondo, y no se ve, con derecha de 1, y 70, no se ve, con izquierda a 1, menos, con derecha a 1, izquierda a 1, y subo derecha de 1 más, ojo el piso, con izquierda a 1, y ojo, derecha al fin de un medio, ojo, ojo el piso, con izquierda a 1, muy patinoso, y derecha a fondo, con izquierda a 1, muy patinoso, el piso, el piso… ¡Gracias! 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 Izquierda al fin de un y medio, al fin de un y medio, izquierda a fondo, arroba la caja